El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a congresistas de Estados Unidos para que se apruebe lo más pronto posible el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, pues cumplirá con mejorar las condiciones de los trabajadores mexicanos, los salarios y la libertad sindical. A través de un video que difundió en su cuenta de Twitter, el mandatario expresó también su interés por que no se use el tema del tratado con propósitos políticos electorales. Entre más se acerquen las elecciones de Estados Unidos, que van a ser en noviembre del año próximo, pues se va a ir calentando el ambiente, van a haber acusaciones mutuas como sucede en todos los países, como sucede en todas las democracias, se desbordan las pasiones y no queremos que se contamine lo del tratado con la confrontación política electoral en Estados Unidos. Por eso queremos que se apruebe lo más pronto posible. Nos conviene a los tres pueblos, a las tres naciones. López Obrador dijo que los congresistas estadounidenses le manifestaron su preocupación por que se mejoren las condiciones laborales en México, se aumenten los salarios y que haya libertad sindical. Eso lo están poniendo en la mesa, no eso es una condición, pero sí quieren tener la certeza de que vamos nosotros a cumplir mejorando las condiciones de trabajo de los obreros mexicanos. Estamos conscientes, es una realidad, de que el salario en México es de los más bajos del mundo. Entonces estoy enviando una carta a los legisladores de Estados Unidos asegurándoles de que vamos a aplicar esta política laboral en favor de los trabajadores, que va a haber libertad y democracia sindical. ¡Gracias! ¡Gracias!